No mata el culo, para el serviduio de cuando nos manda No mata el culo, para el serviduio de cuando nos manda No mata el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Es uno verde concluyo, que tú eres para mí Y yo soy para ti No mata el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Es uno verde concluyo, que tú eres para mí Y yo soy para ti Perdóname, si los momentos son breves Quisiera darte más, pero que a veces no se puede Un día te buscaré, pa' que mi corazón te lleve Pueda sentir lo que yo siento de jueves a jueves Quisieras en tu paraguas en la tarde cuando llueve Quisieras en tu botella pa' besarte cuando bebes Pero no pueda buscarte en un VM o un Mercedes Pero puedo enamorarte con de mi brazo tendrete Ella me dice que la llame, que no duerme temprano Temprano Si no textea, no texteo Y si no llama, no llamo Pero ella es igual Estamos en muerto en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento Y yo sé No estoy mandando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte como tuyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti No estoy mandando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte como tuyo Porque tú eres para mí Y yo soy para ti J. Kiles La promesa The promise Alex El ecuatoriano Riten Alta Heraltía Veterano F Studio Heaven Nation Dímelo vos J. Kiles La promesa Dímelo vos Vamos a matar el orgullo Para el ser vivido De cuando no vuelvas Dímelo vos Dímelo vos ¡Suscríbete al canal!